Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más de IOTA 3.0. Mi nombre es Ricardo Asto y en esta oportunidad seguimos conversando más sobre lo que viene ocurriendo en el ecosistema de la criptomoneda IOTA y en esta oportunidad tenemos una noticia importante debido a que vamos a poder participar en el lanzamiento de NFTs que está haciendo la empresa Tango Labs. Entonces vamos un poco a leer sobre qué se trata Tango Labs que está desarrollando tecnología, productos y servicios en el ecosistema de la criptomoneda IOTA así que leamos un poco. Construyendo el futuro de la identidad digital. Básicamente Tango Labs es una empresa, de hecho ya tiene 5 productos y servicios en las cuales se encuentra Tixi, Indivini, Amber, Croply, Identity Suite que son productos que se basan en la identidad digital ¿vale? Como por ejemplo billetes a través de la identidad digital. Emisión de billetes ¿de acuerdo? Identificándote digitalmente. Dice Tixi es una plataforma de emisión de billetes basada en identidad digital y una aplicación de clientes fáciles de usar para gestión de billetes electrónicos únicos y verificables. Luego otro proyecto también que me llamó la atención es la identidad digital en la agricultura y en la cadena de suministros de alimentos ¿vale? esta es una herramienta que puede ayudar a desarrollar prácticas más sostenibles en la agricultura y en la cadena de suministros de alimentos entonces tenemos varios proyectos. Yo voy a dejar el enlace de la página en la descripción de este video para que ustedes también puedan investigar un poco más y pues si nosotros nos vamos al apartado de NFTs ¿de acuerdo? los NFTs vamos a ver un poco que están haciendo un nuevo lanzamiento. Este es un lanzamiento de NFTs de Tango Labs ¿de acuerdo? que pues investiguemos un poco, leamos un poco de lo que se trata. Dice apoyo el futuro de la identidad digital un lanzamiento de NFTs van a ser 2.500 NFTs ¿ok? 2.500 NFTs de Tango Labs limitados para financiar ¿de acuerdo? el objetivo financiar el futuro de la identidad digital en IOTA. Esto es un poco como más o menos serán los NFTs una visualización 3D. Acá nos dicen dorado 150. Supongo que pues son 150 NFTs dorados que se van a lanzar ¿no? pero sigamos leyendo. Dice 2.500 NFTs coleccionables. Van a ser 4 diseños acá ¿ok? este es uno morado, este es otro dorado ¿de acuerdo? Van a ser diferentes diseños, diferentes rarezas. Esto es, supongo que van a haber beneficios para diferentes tipos de rarezas y el costo, algo importante, van a ser 100 miotas ¿ok? al precio de hoy que creo miota está en 1.45, tenemos lanzamientos, pago 100 miotas. beneficios de la colección. Tenemos en primer lugar 4 beneficios que automáticamente tú vas a acceder una vez hagas la compra del NFTs. Primero va a ser una membresía DAO de Tango Labs ¿de acuerdo? dice obtenga acceso exclusivo al DAO Tango Labs y sea parte del apoyo de la adopción en el mundo de IOT Identity. también tenemos futuros lanzamientos y recompensas. Acá hay dos puntos importantes que me gustaron bastante. El primero va a ser recompensas por ser hold de estos NFTs ¿de acuerdo? si nosotros traducimos al inglés ¿de acuerdo? al inglés normal. dice holder por ser NFTs, recompensas y también holder por hacer staking ¿ok? por hacer staking de estos NFTs también vamos a poder recibir recompensas. entonces acá hay dos beneficios interesantes que podríamos tener en cuenta para poder adquirir antes de tomar una decisión de adquirir estos NFTs ¿no? luego tenemos participación en la dirección de empresas y también información y beneficios exclusivos para los miembros. dice información privilegiada, eventos, oportunidades exclusivas solo disponibles para los titulares de NFT Tango Labs. así que por el precio de 100 miotas y por los beneficios y también por el ecosistema que se está desarrollando en este producto en el cual se están centrando Tango Labs que es la identidad digital podría ser una buena opción para poder tomarlo en cuenta ¿no? para poder tomar en cuenta uno de estos NFTs teniendo en cuenta los beneficios al cual estaríamos accediendo. luego tenemos pues apoyo, adopción de apoyo, el enfoque principal de esta empresa ¿vale? de Tango Labs es apoyar la adopción del mundo real y la introducción de herramientas accesibles para la identidad digital en Iota así que bueno acá tenemos diferentes, seguimos viendo los colores acá tenemos uno rojo y el otro azul ¿de acuerdo? adicional a ello en la parte derecha nos sale la cantidad de NFTs que al cual vamos a poder acceder la cantidad de NFTs van a ver 1200 azules 700 rojos ¿vale? por lo que puedo observar acá 450 morados y los dorados van a ser solamente 150 ¿vale? 150 dorados entonces ¿cómo funciona? la compra comprar un NFT de Tango Labs nos dice es muy sencillo tenemos que tener la extensión de MetaMask y la cartera de FlipFlay con al menos 100 miotas ¿de acuerdo? y ahora vamos a ver cómo es que vamos a hacer este procedimiento para poder adquirir un NFT primero que nada tenemos que tener instalado la cartera de MetaMask ok que nosotros ya la tenemos instalada ¿vale? esto es una cartera de MetaMask la extensión de MetaMask la tienes que tener instalada yo estoy en Google Chrome actualmente y pues dice acá ¿cómo comprar un NFT? primero abrimos la extensión de MetaMask ¿de acuerdo? luego nos vamos a ir a la pestaña de agregar red ¿vale? acá en la parte de abajo vamos a poner agregar red y una vez que estemos en esta sección de agregar red lo que tenemos que hacer a continuación es ingresar los datos que me salen acá que en la cual pues me la proporciona Tango Labs que básicamente es una extensión de Tango Labs NFT que ellos mismos han creado ¿no? entonces ponemos nueva dirección copiamos esta dirección copiamos el nombre también que va a tener la red acá en este caso el nombre lo copiamos acá en nombre de la red sería Tango Labs luego tenemos acá el identificador de cadena que lo copiamos acá sería 1074 el identificador de cadena que lo tendríamos que copiar acá y el símbolo por último que también tiene su apartado en esta sección en esta cadena no me pone la dirección URL ya que es opcional también y una vez que la tenemos pues tenemos todos los datos agregados simplemente le damos en guardar y automáticamente nos va a figurar la red de Tango Labs NFT vinculado, anclado ya en la cartera de Metamask entonces una vez que ya tengamos acá la red como ustedes pueden observar Tango Labs bueno yo tengo tres cuentas una que está vinculada con Ledger y dos para poder hacer las operaciones dentro de Tango Labs acá me sale la vinculación efectivamente como salen en las imágenes acá también sale el procedimiento ahora una vez que yo ya tenga instalada la cartera de Metamask luego me voy a Tango Labs que en la página busco iniciar sesión con Metamask lo que tengo que hacer luego es firmar obviamente con la cartera vamos a tener que firmar vamos a cerrar estos dos apartados firmamos para ingresar a Tango Labs obviamente vinculado siempre a la red de Tango Labs NFT ¿vale? entonces ya estamos vinculados ya estamos dentro de Tango Labs luego vamos a la lista blanca conectamos ¿vale? conectamos la billetera y luego volvemos a firmar ¿no? conecte su billetera de Metamask para garantizar dice el acceso a las ofertas NFT Tango Labs entonces esperamos esperamos a que a que cargue el Metamask y pues para firmar también ahí por segunda vez ¿no? acá firmamos y listo ya está felicidades tu lugar en la lista blanca así asegurada entonces estos son los pasos que tú también tienes que seguir al momento que bueno si has tomado la decisión de poder adquirir uno de estos NFT's y apoyar al crecimiento al ecosistema que se está desarrollando en IOTA Identity ¿no? las identidades de IOTA que actualmente lo está desarrollando la empresa Tango Labs así que una vez que llegue el día de la compra ¿vale? que el día de la compra llegue pues acá nos nos resume básicamente cómo va a ser la compra ¿no? vamos a seguir el mismo procedimiento una vez que nosotros ya estemos aquí nos va a salir nos dice un apartado acá debajo de de la página principal me imagino que por esta sección nos va a salir el apartado de Buy NFT's de la compra del NFT nos va a mandar a una dirección nos va a abrir otro apartado nos van a dar una dirección en el cual nosotros tenemos que enviar las 100 miotas me imagino que es una cartera también en la Fearfly efectivamente así que ellos nos van a dar una dirección que nosotros vamos a tener que hacer el depósito y nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de la compra tenemos que abrir la Fearfly Wallet y exactamente enviar los 100 miotas a la dirección proporcionada en la página de pago o sea tenemos que tener abierto el MetaMask vinculado a Tango Labs y también tenemos que tener la Fearfly ¿vale? que bueno vamos a a esta sección Iota Wallet ¿de acuerdo? tenemos que tener la Fearfly abierta y el MetaMask abierto al momento de la compra del NFT entonces pues vamos a abrir la Fearfly también ¿de acuerdo? para hacer básicamente una simulación como si estuviéramos comprando entonces yo voy a tener que tener también 100 miotas acá ¿de acuerdo? este es el staking que actualmente está en funcionamiento ¿de acuerdo? este es el staking que está en funcionamiento yo tengo stakeado dos guiotas ¿vale? dos gui acá en la shimmer y pues tendré que tener un saldo adicional de 100 miotas para enviar a esta dirección que me está pues poniendo Tango Labs ¿no? una vez que yo envíe pues le doy a mintear NFT me va a salir automáticamente aprobamos la dirección y por último vamos a recibir el NFT ¿no? vamos a recibir el NFT que seguro va a estar dentro de de un apartado aquí dentro de Tango Labs ¿no? vamos a poder observar el NFT como nos dicen acá dirígete a tu perfil para ver el NFT recién acuñado entonces esto es un poco de lo que de lo que se viene en los próximos días ¿de acuerdo? el lanzamiento de estos NFT así que esto ha sido un video más de Ricardo Asto para IOTA 3.0 hasta una próxima oportunidad